Tiene la palabra el diputado Pablo Vázquez Agüed, de Movimiento Ciudadano, para presentar su propuesta de modificación hasta por tres minutos, por favor. Muchas gracias, Presidenta. El día de hoy desde Movimiento Ciudadano queremos reiterar el compromiso y la exigencia que hemos planteado desde hace años de quitarle el freno a la transición energética en nuestro país, quitarle el freno que le ha impuesto la pasada administración federal y ponerle el acelerador a la generación de energías limpias y renovables. Hay que recordar que el gobierno que acaba de concluir en complicidad con un supuesto partido verde del que nadie habla de sus complicidades y conubios, resucitaron la obsesión de las energías fósiles y el combustóleo, centraron la inversión en la construcción de refinerías y en obstaculizar los proyectos de energías renovables. No sólo le han incumplido a los tratados y compromisos internacionales de los que México es parte, sino que le han fallado e incumplido a toda una generación de mexicanos y mexicanas. Y hay que alertar, porque en unos momentos más sabemos que se presentará una reserva por parte de la mayoría con la que se pretende borrar por completo de este dictamen todo lo referente a la transición energética y con ello, hay que decirlo, se abrirá el debate, se estará traicionando a la agenda y a los compromisos de la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Esta reforma y lo que se pretende aprobar el día de hoy contradice pues las aspiraciones de la presidenta de la República y pretende imponer a la nueva presidenta de México las manías de un expresidente y una agenda que no es suya y que está en contra de la transición energética. Aquí en este salón de sesiones y en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta de México anunció compromisos muy claros con la transición energética, impulsar un programa ambicioso en la materia y concretamente establecer que las energías renovables tengan una participación del 45 por ciento en el año 2030. Esta reserva, por ello, que presento tiene dos elementos o dos vertientes. Por un lado, contribuir, ayudar a que se cumpla este compromiso de la presidenta de la República de tener más energías limpias en México sin interferir en el tema de la prevalencia, porque lo de la prevalencia tiene que simplemente estar justificado y tener un propósito con la generación y promoción de las energías limpias. Por lo tanto, la reserva plantea este impulso a los proyectos tanto privados como públicos de energías renovables y establecer en un transitorio el compromiso específico de la presidenta de que la participación de las energías limpias sea del 45 por ciento en el año 2030. Y segundo, impulsar también algo que constantemente pasamos de lado, que es empezar a dialogar y empezar a plasmar en nuestros ordenamientos, particularmente en la Constitución, un esquema de federalismo energético, es decir, que las entidades federativas puedan diseñar y entablar convenios de participación y de inversión pública-privada en materia energética vinculados directamente a la generación de energías limpias. Concluyo entonces, presidenta, señalando que el Movimiento Ciudadano efectivamente estamos pensando en el futuro de México, en las próximas generaciones, pensamos en la justicia ambiental y hacemos un planteamiento claro de quitarle el freno a la transición energética desde el punto de vista del federalismo energético y con un genuino propósito de impulsar una agenda verde en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado.